Ok, y al hacer razones humanitarias, cuando ya entramos en el proceso y yo le expliqué que teníamos que hacer unas razones humanitarias, ¿cuál fue la parte más difícil que tuvo que hacer dentro de ese proceso? ¿Lo más difícil? Sí, ¿qué fue lo que a usted le tocó hacer? ¿Qué fue lo más difícil? Pues, si yo recuerdo, lo más difícil fue conseguir pruebas que yo elaboraba para la empresa, porque también necesitaba todos los tifos que yo había tenido anteriormente, tuve que hablar con Recursos Humanos para que me consiguieran esas pruebas, esperar más de dos años. Esperamos dos años. ¿Y hoy día cómo está el señor Manzanares? ¿Con quién está hoy en Canadá? ¿Cómo dice? Hoy día, ¿con quién está usted en Canadá? ¿Cómo está hoy? Después, ya hoy es residente permanente en Canadá a través de las razones humanitarias. ¿Y qué hace? ¿Y con quién está usted hoy en Canadá? Sí, hace un mes y medio, yo fui a traer a mi esposa y a mis hijos a mi país. Ok. La importante es que esta es una historia bonita, porque es una persona que vino con un sueño de venir a Canadá a trabajar y algún día volverse residente permanente. Tuvo, por su labor y su desempeño, tuvo la oportunidad de ser apoyado por un empleador canadiense. Sin embargo, las circunstancias propias de su ser y de cómo había manejado su educación no le dio la opción a través del bendito Express Entry, que yo no sé si llamarle bendito o no, que él pudiese calificar a través del Federal Trade Worker o inclusive del Provincial Nominipro Grande Alberta en su momento. Sin embargo, a través de esta excepción y pudimos mostrar que el señor Manzanares había trabajado en Canadá legalmente, que había cumplido con sus obligaciones tanto laborales como fiscales y que además de eso, su labor había sido tan buena que él había recibido una oferta de trabajo por parte de un empleador canadiense que le dio todo su apoyo para poder llegar a su residencia permanente y no la pudo pasar no porque él no quisiese, porque intentó nueve meses, nueve veces, perdón, obtener una calificación de inglés como es requerida por la ley. Entonces el oficial tuvo eso en cuenta y decidió darle la residencia permanente. Lo bueno de esta historia es que una vez que el señor Manzanares se convirtió en residente permanente, pudimos hacer algo que se llama el patrocinio familiar y son dos excelentes herramientas legales que nos da el Immigration and Refugee Protection Act y hoy día está en Alberta todavía, ¿cierto? Sí, aquí estoy en Alberta, a Lebry. Está en Lebry y está con su familia, está con su esposa y sus hijos. Y aquí estoy con mi esposa y mis hijos que ellos te están escuchando. Ay, qué bueno. Me alegra mucho. No he tenido el placer de saludarlos, pero ya sabía que estaban aquí porque usted me mandó la comunicación dándonos las gracias por haber reunificado a esta familia. Le agradezco desde el fondo de mi corazón por habernos acompañado, haber compartido con toda mi audiencia su experiencia y, bueno, lo bonito que fue trabajar con usted. Sí, a mí me hubiera gustado personalmente darle las gracias porque, en verdad, mi familia y yo estamos muy agradecidos con la ayuda que usted nos dio. Bueno, Papá Dios siempre pone, usted dijo que lo primero que hizo fue orar, así que muy seguro Papá Dios me lo puso en el camino y me dio las herramientas para que esto pudiera llegar a ser una historia feliz, como muchas. Muchísimas gracias el día de hoy y muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema que yo sé que no es fácil contar las vivencias y esperar 24 meses hasta que su aplicación fue aprobada, pero es un tipo en donde podemos ver que la ley de inmigración funciona. Muchísimas gracias, señor Manzanares. Les saludamos desde Toronto y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos a su familia. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, gracias. Bye, bye. Ok, bye, bye. Bueno, amigos, ha sido un placer tener este testimonio en vivo de una persona que fue beneficiaria de unas razones humanitarias y como lo explicaba desde el principio, las razones humanitarias es un proceso discrecional. Recuerde que tenemos que desconectar el nombre como tal cuando lo traducimos al español con el significado legal de lo que quiere decir ese espacio en particular. Así que creo que tenemos que hacer conciencia que las razones humanitarias es un proceso migratorio que a través de la vía excepcional puede llevarlo a la residencia permanente siempre y cuando exista un daño irreparable que está más allá del control de usted como persona beneficiaria y que no usted está más allá de su propio control. Vamos a una cortita, cortita, cortita pausa y nos veremos en unos segundos. Y aquí estamos de nuevo en los estudios de quebuenarradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy estamos hablando sobre las razones humanitarias y de compasión. Tuvimos la oportunidad de tener un testimonio de alguien que ha sido beneficiario no solamente de obtener él mismo su visa a través de la residencia permanente, sino que pudo después de ser residente permanente inmediatamente patrocinar a su esposa y sus hijos. Y eso es un mito que dicen, no, yo tengo que ser residente permanente y trabajar cinco años y no sé qué. No, no es cierto. Una vez usted tenga la calidad de residente permanente, se acredita bajo la sección 3D del Immigration and Refugee Protection Act de obtener el derecho, el derecho de reunificarse con su familia. Así que esta persona no solamente nos contó lo que tuvo que o lo que pasó a través de las razones humanitarias, sino que también nos confirmó que una vez usted sea residente permanente, usted puede patrocinar a su familia. Recuerden que todo es un proceso y nada es exprés. No es como si fuera un microondas y bueno, yo tengo la residencia permanente hoy y mañana puedo traer a mi familia. No, porque tenemos que ir a través de un proceso legal.